Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y a propósito pues que recientemente fue el día de las micro, pequeñas y medianas empresas pues tenemos la grata visita de Sanjay Avis, el jefe de ventas Tigo Nicaragua pues él nos viene a hablar un poco sobre pues esas herramientas que se necesitan sobre todo pues para salir adelante ahorita pues que son muy útiles sobre todo pues en las micro, pequeñas y medianas empresas que cada día pues vienen surgiendo y también van innovando y sobre todo pues como dicen estar a nivel de mercado Bueno Días, comentanos un poco sobre esas herramientas importantes que se necesitan y también que Tigo les ofrece Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, la verdad que gracias Darlene por este espacio de manera muy oportuna para esta semana que es la semana de las pymes de esas pequeñas y medianas empresas que son el motor de crecimiento de la economía y que representan una gran generación de empleos para Nicaragua en esta semana la verdad que mandamos desde Tigo Business una calurosa felicitación por esos emprendimientos y ese dinamismo que mantiene activa la economía del país la verdad que antes de hablar un poco sobre las herramientas que nosotros traemos para las pymes es importante destacar y agradecer la confianza que más de 10.000 pymes tienen en Tigo Business con las soluciones de conectividad y de comunicación que hoy en día estamos teniendo es oportuno también al mismo tiempo reafirmar que eso pues demuestra el liderazgo que hemos tenido nosotros en el sector son más de 30 años de experiencia y de trayectoria donde pues particularmente seguimos el propósito que hemos venido construyendo en los últimos años que es construir autopistas digitales para las comunidades donde operamos ese es el propósito de Tigo y es muy oportuno para las pymes porque todos los negocios y todas las empresas necesitan de esas autopistas digitales para poder desarrollarse Tigo Business pensando mucho en el segmento de las pymes todos esos negocios y esos emprendimientos que existen tiene una serie de herramientas de comunicación y de conectividad que van más allá de los planes móviles y de los planes de internet fijo para las empresas son soluciones que están adaptadas a la medida y que vienen a darle obviamente al negocio y a la empresa un elemento importante y una variable importante en la ecuación de éxito y de crecimiento que quiere Ahora digamos en el caso pues de este sector pues se han venido consolidando en los últimos años pues han venido teniendo ese desarrollo han venido pues digamos innovando también pero para ello pues se necesitan esas herramientas porque cada día pues la tecnología va avanzando Así es, la verdad que todo lo que dices tiene todo el sentido y es absolutamente una verdad que los desafíos que enfrentan hoy las empresas y los negocios son enormes La pyme, pequeña empresa o mediana empresa no está exenta de la necesidad fundamental que tienen de digitalizarse Tigo Business es un aliado para todas ellas en esta digitalización y para ello principalmente lo que nosotros hacemos es actuamos como asesores porque si bien es cierto que cada pyme tiene su propia estrategia nosotros venimos a hacer un elemento que cataliza la digitalización de esa estrategia Hoy en día si una pyme no tiene un plan para comunicarse abiertamente y conectarse entonces evidentemente tiene una brecha digital mayor Si hoy en día una pyme no tiene por ejemplo un servicio de internet fijo para el negocio o para conectar a varias sucursales del negocio entonces evidentemente que se mantiene ahí una brecha digital que prácticamente ralentiza la oportunidad de crecimiento que puede llegar a tener el negocio y la empresa entonces nosotros venimos a ser asesores a venir a dar un acompañamiento a la pyme para que la pyme pueda reducir esa brecha digital y que la variable digital sea un elemento importante en la estrategia de crecimiento que cada pyme puede tener Ahora en el caso digamos de ese asesoramiento pues todos sabemos que los negocios varían me imagino que ese asesoramiento también es diferente tanto para una pyme como para la otra dependiendo de lo que está ofertando en el mercado Absolutamente Como bien el sector de las pymes abarca microempresas abarca negocios pequeños abarca medianas empresas donde prácticamente la variable que siempre hemos estado pues a nivel mundial que siempre caracteriza o perfila a una empresa es por la cantidad de trabajadores que tiene entonces nosotros ofrecemos en Tigo Business soluciones que van adaptadas a cada segmento de la pyme tenemos planes móviles que abarcan desde una línea, dos líneas hasta 10 líneas, 15 líneas, 20 líneas con paquetes de datos y funcionalidades que le permiten conectarse y comunicarse muy bien para todas las operaciones diarias del negocio de igual forma en soluciones fijas que son internet fijo, enlaces, corporativos al mismo tiempo soluciones digitales que han sido la parte innovadora que lo más importante es que lo asumimos con mucha responsabilidad porque esa trayectoria de Tigo de más de 30 años que reafirman nuestro liderazgo lo único que nos compromete AS es a mantener esa responsabilidad de dar el primer paso en traerle las mejores soluciones a los negocios y a las empresas entonces es evidente que para cada segmento para cada sector de las pymes existe una solución a la medida y entre las novedades que traemos son diferentes soluciones que también pueden ser adaptables pueden ser hechas a la medida específica de la microempresa de la pequeña empresa y de la mediana empresa ahora en el caso digamos de aquellas pymes o mis pymes que todavía pues no están en Tigo Business ¿qué es lo que deben de hacer? ¿ustedes cómo hacen para que pues esta persona o el dueño representante pues se convenza y diga voy a ser parte y después van a ver todos esos cambios o esos beneficios que tienen pues de ser parte de Tigo? bueno, es muy buena pregunta la verdad que día a día nosotros recibimos a través de nuestro sitio web también a través del dinamismo de nuestras redes sociales los diferentes negocios y empresas de Nicaragua ellos ven los productos y los servicios que ofrece Tigo Business ¿cómo lo hacemos? ellos sencillamente al entrar al sitio web o al ver una publicación en alguna de las redes sociales sobre algunos de nuestros productos y nuestros servicios que están destinados específicamente para esos negocios y empresas ellos dejan sus datos como nombre su número de teléfono y cualquiera de nuestros asesores les llama para identificar la necesidad que tienen principalmente si es una necesidad de comunicación o es una necesidad de conectividad o es una necesidad de alguna solución digital que son las últimas que hemos traído al mercado al mismo tiempo ya cuando hacemos una visita directamente a la microempresa al negocio o a la mediana empresa o a la gran empresa ya lo que nos encargamos de entender es la necesidad que tiene el cliente el presupuesto que el cliente tiene y le brindamos la mayor asesoría para reducir esa brecha que puede existir hoy para el negocio en la conectividad en la comunicación y por supuesto también en la digitalización ¿todavía hay brechas en esto? sí existen brechas importantes todavía hoy en día nosotros como Tigo Business con mucha responsabilidad y en el liderazgo que tenemos hemos lanzado nuevas soluciones que vienen a buscar reducir esa brecha reducir esa distancia que existe entre el estado ideal de digitalización del negocio o de la empresa y la situación actual que tienen entre ellas las soluciones primordiales o las verticales primordiales que hemos lanzado al mercado de manera innovadora siendo los primeros en abrir estas soluciones para los clientes pymes y grandes empresas de Nicaragua son primero sobre la conectividad fija que ya es un es un servicio imprescindible para cualquier empresa brindamos servicios como la ciberseguridad que es algo muy importante que hoy en día no hay empresa del tamaño que sea que no pueda ser vulnerable a un ataque cibernético Tigo Business trae soluciones de ciberseguridad que vienen a acercar como un perímetro digital para que eviten pérdida de información por ejemplo una pequeña empresa que sea una ferretería donde tenga un sistema de facturación y por alguna razón sufra un ataque y sea vulnerable todo su sistema de facturación con todos los registros contables que pueda tener puede ser afectada entonces Tigo Business entra en el juego para asesorar a la empresa en esta solución digital para reducir esa vulnerabilidad al mismo tiempo existen soluciones de almacenamiento en la nube y de conectividad inteligente que vienen a reducir esa brecha entonces la brecha existe y Tigo Business está ahí para apoyar a la microempresa a la pequeña empresa mediana y gran empresa a reducir esa brecha digital y a ser más competitivos en el mercado ahora en el caso de ustedes digamos estas pequeñas empresas manejan bastante o saben sobre este tipo de temas de ciberseguridad o hasta el momento o cuando llegan tal vez van en busca de otra cosa otra necesidad ustedes le ofrecen esta información y ya pues digamos la empresa se interesa también por esto así es nosotros en la mecánica que se desarrolla es que siempre la la pequeña y mediana empresa busca los elementos básicos de los servicios de conectividad y comunicación en este caso para decirlo de una manera más sencilla son los planes móviles para garantizar la comunicación diaria en el negocio y también los planes de internet fijo y conectividad es lo principal cuando buscan esos servicios en ese momento dependiendo de la envergadura de cada servicio pueden optar por los servicios y las soluciones digitales en dependencia si existe vulnerabilidad en el negocio si por ejemplo el negocio tiene varias sucursales necesita una conectividad inteligente porque todas las sucursales tienen que operar de manera independiente por ejemplo un negocio que tenga varios restaurantes por ejemplo cada restaurante tiene que facturar en momentos diferentes y tener que estar conectado al internet en momentos diferentes entonces cuando buscan las pymes las soluciones tradicionales de conectividad y comunicación sobre eso nosotros como Tigo Business actuamos como asesores y les brindamos la apertura del portafolio que traemos en soluciones digitales como almacenamiento en la nube ciberseguridad conectividad inteligente que son soluciones que vienen a servir para incluir dentro de su estrategia de crecimiento un elemento más en la digitalización que finalmente les va a ayudar a ser más competitivos porque cuando hablamos de la competitividad en las empresas y en los negocios lo que van a buscar es mayor rentabilidad mayor crecimiento y que evidentemente tengan más agilidad para seguir vendiendo sus productos y sus servicios para ello también me imagino que se le da capacitación al personal luego pues de adquirir este servicio o este asesoramiento que ustedes les dan totalmente totalmente una vez que la solución se ofrece existe un acompañamiento nosotros tenemos incluso en Tigo Business un equipo de ingeniería que apoya directamente a los negocios y a las empresas en incluir estas soluciones dentro de su día a día y dentro de sus operaciones entonces evidentemente que una vez que pasamos de lo básico a las soluciones digitales que ofrece Tigo Business nuestro equipo de ingeniería ofrece también un asesoramiento una capacitación técnica para saber utilizar correctamente estas soluciones de almacenamiento en la nube de ciberseguridad y de conectividad inteligente que son básicas para reducir esa brecha digital que hoy en día tienen las pequeñas medianas y grandes empresas de Nicaragua ahora digamos para aquellas mis pymes o pymes que todavía pues no son parte de Tigo Business que es lo que deben de hacer para pues ver todas esas opciones que pues nos ha dado a conocer y ellos pueden salir adelante sobre todo en la digitalización muy bien pues sencillamente pueden ir al sitio web de tigo.com.ni ahí pueden encontrar una sección que habla de empresas y en la sección de empresas dependiendo del tamaño de la empresa si son emprendedores que son básicamente las microempresas pequeñas empresas y medianas empresas o si son empresas grandes pueden llenar un formulario dejando su nombre su número de teléfono su correo electrónico y en cuestión de horas nuestro equipo de asesoramiento les estará contactando para identificar primeramente su necesidad brindarles la asesoría comercial y la asesoría técnica tanto en soluciones de conectividad de comunicación como las soluciones digitales avanzadas que Tigo Business ha traído al mercado como recientemente hemos sido pioneros y líderes lanzando servicios como SD1 que es una conectividad inteligente cuando las empresas tienen varias sucursales y también Firewall as a Service que es un servicio donde se coloca una muralla perimetral digital para evitar cualquier vulnerabilidad ante ataques cibernéticos entonces las pymes pueden entrar sea pequeña mediana o gran empresa pueden entrar a nuestro sitio web dejar sus datos y en cuestión de minutos nuestro equipo de asesoramiento les estará contactando así es interesante información muchísimas gracias muchas gracias Arlene bueno nosotros si nos vamos a una pausa comercial usted no le cambie que ya regresamos con más reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no 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 no